...se fue todo el mundo, cuando ya de pronto pasa un funcionario y me dice ¿Qué? Usted se queda aquí ya, ¿no? Yo por darle la razón a todo el mundo me quedé y el sanatorio está lleno de contradicciones también Nada más entrarles un montón de coronas de flores que yo no sé por qué coño le llaman a eso corona Ya lo he visto en mi puta vida un muerto con eso en la cabeza Las frases, lo de las coronas, las frases que pones son de verdad dignas de leerlas, ¿no? Tus nietos no te olvidan, tus compañeros de trabajo no te olvidan pero hombre, si se acaba de morir Oh, coño, te van a olvidar, voy a coger otro taguito de esa cosa ¿Cómo se puede llamar un negocio pompas fúnebres? Eso es una falta de respeto, joder Suena como, no lo sé, como un título, nombre de champú para difuntos Imagínense la luz, imagínense la luz, ¿no? Champú, pompas fúnebres El que no irrita los ojos Solo me falta imaginarme ahí a los dos chavales currando, ¿no? Limpiando el último y diciendo, bueno, este es el último, ¿no? Ponga, lavándole ya Y ahora nos vamos de marcha De marcha fúnebre Lo que me falta por oír es que se van a mover el esqueleto Menos sentido tienen las conversaciones, ¿no? Tú estás ahí y se acerca uno No somos nadie Tú piensas, no serás nadie y tú, gilipollas Yo soy un tío de puta madre O otro Hoy estamos aquí Y mañana allí Hombre, eso es la ventaja de tener coche No hay nada más cojonudo que morirse para que hablen bien de ti Si, por ejemplo, has sido ludópata Dirán, hay que ver, no tenía nada suyo Si tenías muy mala leche Parecía que se iba a comer el mundo Y luego no se comía nada Y salta uno Y cómo le gustaba el pollo ¿Os acordáis cuando se comió trece pollos De una tirada? ¿Te acuerdas, cariño? Estábamos haciendo la obra Y tiró un tabique con el hombro Te quedas aconjonado Y dices, hombre, si se comió trece pollos de una tirada Y tiró un tabique con un hombro Lo que no entiendo es cómo no se ha muerto antes Ahí es cuando, a través de las bromas Referente al difunto Entra la risa floja Y se acerca a alguien y dice Si no nos vamos a reír Si no nos reímos, ¿qué vamos a hacer? Dices tú Pues llorar, señora, cojones Que aquí hemos venido a llorar Muchas gracias Luego siempre hay alguien que ya Utiliza un chiste Que no lo has oído nunca, ¿no? Este ya ha dejado de fumar Dices, joder Serán muertos porque vosotros no paráis Si parece el thriller de Michael Jackson, o sea Yo creo que el atado en vez de velas Lo que debería llevar es faros antiniebla Nos vamos al otro barrio como los salmones Ahumados Vamos, que si llegas tarde piensas Como ya están soltando rumo Coño, dados prisa Que los familiares son capaces de incinerarles sin nosotros A mí las frases que más me impresionan son las de Pésame Ya ha pasado a mejor vida Eso es cierto, ¿eh? Porque toda la vida rodeado de muebles de Ikea Y con un tal Botzamba Y de pronto te vas al otro barrio Pues, joder, en un ataúd de roble macizo Y con un Mercedes cojonudo y chofer El Mercedes, que es uno de los coches Dicen más seguro que hay A buenas horas Bueno, ya no